yo y yo Paco que hace vestido de semillana que estamos a lo win que lo que hay que disfrazarse de cosas que de miedo de hacerse caquitas sabes y el puto el mapache pues no me ve que voy de endesa de lo de la factura de la lupa que el disfraz es antiguo pero eran clan sin la paz dice tú de disfraz y tú viene en John Wayne eso no es un disfraz que no y me invito a una tapa de ensaladilla te lo enseño o que malamente me está sentando la tapa de ensaladilla rusa adivinaste ya no tengo un leiru bueno eso en verdad no es nuevo me ha tenido que invitar a la tapa de ensaladilla rusa y cuando me la ha empezado a encarar la llanta me ha inflado porque soy la inflación y rubio tú de que vas de champiñón del mario bro que dice gagola no ve que tengo aquí una radio y aquí un vacaciones santillana vengo de hongos nucleares un botonacho y aparcarado todo el mundo a mí qué pasa que no me pregunta nadie de qué voy a disfrazar es que el tuyo zarta la vista que la más de estrellas del portal de belén no pues no voy del que os va a rematar a todos soy un meteorito a callarse que van a decir los resultados del concurso de disfraces y estos son los tres prendiados recuerden pedir su premio en la barra del bar una bolsa de hielo amarillo en inglés con tesea de la gallina de plata para 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 el de ferros el tercer premio y con usted que le íbamos a dar el primero que no se negó tenemos a el chacar y era un disfraz de negacionista llevaba razón estáis todos locos el segundo premio que estuvo bastante nervioso para el mapachote que lleva un enorme disfraz de siguiente virus pandémico porque no sabemos cuándo pero sabemos que irá y da mucho miedo hola y el primer premio va para el mapachita por su discante maternidad da miedo a los que quieren serlo y a los que no quieren serlo a los que lo son y a los que no lo son felicidades por el disfraz que nos disfraz coño donde está el mapachito hostia